bienvenidos una vez más a tu canal emprende tipo online donde te enseñaremos a ganar dinero por internet de forma gratuita o con inversión antes que nada te invito a suscribirte a nuestro canal y activen la campanita para que estés al pendiente de todos nuestros vídeos vamos con la plataforma del día el día de hoy venimos con un corto pero preciso vídeo a hablarte sobre una plataforma que estará pagando el próximo mes de octubre hasta tres monedas en su token llevo por nombre xyer finance presta mucha atención a los siguientes pasos para que logres capitalizar y llevarte muchas monedas en este token los pasos son más que sencillos en este año allá abajo en la descripción de este vídeo te dejaré tres enlaces uno para que te descargues la extensión de meta más dos para que te unas con mi enlace referido a xyer finance tres para que te unas a mi grupo en telegram para que te dejar pendiente cuando esta plataforma el próximo medio octubre esté pagando yo se lo estaré comunicando luego de haber descargado la extensión de meta más le das a copiar a tu dirección y la copia en esta área si no lo puedes copiar tendrás que colocarla manualmente y le das a conectar así de fácil así de sencillo es este aero amigo luego que estés aquí en tu área donde te muestra tu balance de referido tu balance que has adquirido ya quiere decir que has ganado tus 0.12 monedas x y f y que serán tradiables este mes de octubre aquí en esta área puedes ver tu enlace de referido así que empieza a compartir tu enlace para que cobre este mes de octubre como siempre les digo mientras más monedas mejor podemos obtener hasta un máximo de tres monedas vamos a adquirir nosotros 0.12 moneda de x y f y así como nuestro referido hasta un máximo de tres monedas fue un vídeo más para tu canal emprende tipo online no olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que estés al pendiente de todas nuestras actualizaciones